Cuba Información Viajamos a Venezuela, a la Revolución Bolivariana. Estos días, el domingo pasado, se celebraban las elecciones primarias al Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, la principal fuerza que respalda tanto al gobierno como al proceso de cambio social en Venezuela. Unas primarias sumamente exitosas, participaron 3.162.000 personas en estas elecciones, realmente un récord, el doble o más del doble que en las últimas primarias que celebró este partido hace unos años. Y, bueno, dar algunos datos, el 30% de las candidaturas ganadoras fueron mujeres, no se consiguió la paridad, a pesar de que en las propuestas iniciales de candidaturas sí eran candidaturas paritarias, es decir, había el 50% de hombres y de mujeres, también un 50% de las candidaturas eran personas menores de 30 años, es decir, personas jóvenes. Y decir que, de alguna manera, esto supone, bueno, pues un pequeño soplo de aire al proceso bolivariano tan asediado en estos últimos años, en estos últimos meses, por una guerra económica despiadada, por tantísimos obstáculos que está poniendo tanto la oposición como los medios de comunicación de Venezuela, una gran campaña internacional y el propio gobierno de Estados Unidos, que hay que decir que es quien está detrás de todo esto. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre Venezuela, recordar también que en estos días se reunía la comisión que supervisa el acuerdo integral de cooperación entre Cuba y Venezuela y dar un dato que yo creo que es espectacular. En los últimos 15 años han pasado por Venezuela 200.000 cooperantes cubanos. Creo que, bueno, lo que comentabas tú de las elecciones han sido, desde luego, un reaviva todo lo que está aconteciendo, sobre todo teniendo en cuenta todos los impedimentos que se le están poniendo a la propia revolución bolivariana. El tema tanto de la oposición interna como toda la injerencia que ha habido a lo largo de, sobre todo en los últimos meses, que se ha incrementado muchísimo, creo que esto demuestra que el proceso sigue adelante y que cada vez tiene más fuerza interna. Y no solamente fuerza interna, sino también las manifestaciones de apoyo que han habido cada vez que ha pasado cualquier tipo de ataque de esa oposición tan reaccionaria que tiene en el caso de Venezuela. Apoyo de los países de la región, que están viviendo también procesos revolucionarios con transformaciones muy importantes y que siguen un poco, bueno, que están completamente hermanados con la revolución bolivariana, pero también más allá de las fronteras de Latinoamérica. Es una de las cosas que vimos, los que pudimos asistir a la cumbre de Bruselas, en donde muchísimos pueblos de Europa apoyaban el proceso revolucionario de Venezuela. Y bueno, dentro de las posibilidades se respaldaba todas las medidas. Por otro lado, también creo que justamente el que se ha habido esta participación tan grande también deja un poco mal todo el trabajo de la propia oposición política. Tanto trabajos tan rastreros como los que han hecho de desabastecimiento de diferentes locales, sobre todo de comestibles, etc. Y también otros trabajos de desestabilización interna, como fueron el tema de las guarimbas o las falsas manifestaciones de la oposición. Y digo falsas porque no querían transmitir un descontento social, sino que eran manifestaciones completamente planificadas desde el exterior. Y que representaban los intereses de una minoría muy minoritaria dentro del país. Todo eso no ha dado como resultado una desestabilización verdaderamente dentro del país, a pesar de que los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación proyectados hacia el exterior, querían dar esa imagen. Yo creo que esto justamente da otra visión de lo que está pasando. Por otro lado también, este tipo de elementos y ver cómo el pueblo venezolano sigue adelante con su proceso de transformación, planta también cara a otro tipo de injerencias como las que hemos desarrollado recientemente con el caso de Felipe González, cuando va a provocar directamente allí, cuando presta atención a lo que ellos llaman presos políticos, cuando Venezuela ha dicho mil veces que lo que son son políticos presos, y muestra también cómo justamente esos medios de comunicación tratan de difamar todo el proceso que se está dando. Hablábamos, comentabas antes del tema de los cooperantes que han estado allí, y si han estado ahí los cooperantes es porque se ha hecho una labor social muy importante, y hay un proceso de reparto y de justicia social que se está trabajando dentro de Venezuela, que indudablemente no sienta bien a ciertas clases sociales. Y eso justamente es lo que el afianzamiento de estos procesos trae irremediablemente, pero saber responder, que es lo que se está haciendo, es la clave para que se consoliden y se pueda seguir avanzando. Y bueno, yo creo que justamente vamos a seguir viendo este tipo de continuar en la línea de transformaciones, al mismo tiempo que también continuaremos viendo esos ataques, esas contradicciones no se van a dejar de dar de un día para el otro, pero de alguna manera también el saber superarlas demuestra la fortaleza del proceso y la fortaleza de todas las personas que están detrás de ese proceso. Yo quería subrayar la transparencia que caracteriza ese proceso y el apoyo que tienen también con la parte electrónica, el voto electrónico, que me ha llamado mucho la atención porque no recuerdo lo que pasó en Miami con el voto electrónico, y son cacharros que no sirven para nada, es un país tan desarrollado. Pero en el caso de Venezuela, unos días antes del voto, el propio Maduro se puso delante de la cámara para enseñar cómo se hace y se ve que funciona. Sin embargo, ya cuando anunciaron que el día 6 de diciembre van a llevar a cabo esas elecciones, la oposición ya se daba por vencedora, que decían que iba a ganar incluso, van a dirigir el parlamento, que ellos van a tener 20 puntos delante del partido en el poder. Y entonces, aquí en la entrevista de Alí Rodríguez, el embajador venezolano en La Habana, él hablaba de cautela, pero esa gente ya se da por vencedores. Y entonces, ahí es donde hay que tener cuidado también para que, ¿cómo se dice? Cuando gane, tiene que ser con un gran espacio para que no puedan protestar. Porque lo vimos en las elecciones presidenciales pasadas, como había un espacio, un trecho muy, muy pequeño, empezaron a salir a la calle. Y esa gente son demócratas cuando ganan. Si no ganan, y ayer escuchamos hablando la ministra de Agricultura de aquí, de España, hablando sobre Grecia, y dijo que las elecciones son peligrosas. Si lo hubiera dicho un país, un responsable de un país subdesarrollado, van a decir que son dictadores, que no son qué. Ella dijo claramente que las elecciones son peligrosas. Y entonces, con esa gente hay que tener mucho cuidado y que las elecciones sean transparentes, pero también que se gane para que ya no puedan protestar. Y eso es lo que quiere asumir. Bueno, es un extraordinario triunfo del Partido Socialista Unificado de Venezuela que ha incrementado notablemente su membresía, su apoyo en estas elecciones primarias. Es un termómetro, ha sido un termómetro importante para medir la fortaleza, la temperatura de la revolución bolivariana y la fortaleza del Partido Socialista Unido de Venezuela. ha ganado en casi todas, a excepción de una localidad, ha ganado prácticamente en todas, incluso en muchas de ellas ha doblado los resultados de las elecciones primarias también que ha hecho la oposición. Es decir, que el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene 98 candidatos para disputar los 167 escaños del Parlamento venezolano. Es decir, que el 6 de diciembre, si todo transcurre con normalidad, pues la revolución bolivariana obtendrá un nuevo y extraordinario triunfo en medio de una guerra colosal de las fuerzas derechistas, tanto internas como externas. O sea, ese 6 de diciembre se dará también una reafirmación de la validez del proyecto revolucionario bolivariano y de la fuerza del pueblo bolivariano en seguir luchando por las transformaciones necesarias de Venezuela y dar un ejemplo también de resistencia, de valentía, de unidad en torno a este proyecto tan ilusionante y que es tan importante para América Latina y el Caribe. La oposición venezolana y el gobierno de Estados Unidos, que realmente es el gran jefe de la oposición venezolana, están apostando por quebrar la hegemonía electoral que ha tenido durante, ya son 19 procesos electorales, el Partido Socialista Unido de Venezuela, ahora, en su momento, el movimiento Quinta República y todos los partidos del gran polo patriótico, entre los que están el Partido Comunista de Venezuela y unos cuantos más. La apuesta es más guerra económica para quebrar la moral de la gente y realmente que la gente se rebele contra el gobierno y voten contra, precisamente, de los partidos que apoyan al gobierno y una enorme campaña psicológica en los medios de comunicación para aumentar el desasosiego que ya produce la guerra económica con el desabastecimiento de algunos productos, la inflacción o hiperinflacción, habría que decir en algunos casos, que sufre el país. Y, finalmente, el objetivo es llegar a esas elecciones, ganar el Parlamento de manera contundente y, entonces, ya empezar a poner los obstáculos al gobierno, por supuesto, abolir toda esa posibilidad de que el Ejecutivo gobierne a través de decreto ley, etc., y que pueda acelerar los procesos de cambio y, indudablemente, impedir cualquier cambio, incluso hacer retroceder a la revolución y apuntando a las elecciones presidenciales, que ya serían dentro de unos años, para ganar la presidencia. Bueno, esto es lo que el proceso bolivariano tiene que ver cómo lo enfrenta. Indudablemente, esto es un soplo de aire fresco, que realmente el Partido Socialista Unido de Venezuela haya movilizado a tanta gente y a tantos votantes. Más de tres millones de personas. Y esto es una cantidad muy importante en unas elecciones primarias, hay que decirlo, que nunca son, bueno, pues masivas, ¿no?, en el sentido de que no... Pero tres millones son... Es mucha gente y, en estos momentos de tantísimas dificultades, pues es significativo y es un golpe de moral, ¿no?, un golpe de moral que tiene que ir acompañado con otros golpes sobre la mesa, indudablemente, del Ejecutivo, contra la guerra económica, contra la burguesía del país, también contra la corrupción interna, que golpea muy fuerte las expectativas que tiene la gente en cuanto a los logros sociales, las misiones sociales, que muchas veces, pues, realmente esta burocracia, ¿no?, es la que muchas veces impide los propios avances desde dentro. Y, bueno, pues, con eso y con el apoyo internacional, la solidaridad internacional, que se visualizaba hace unas semanas en la cumbre de los pueblos de la que hablaba Ivana en Bruselas, pues esperemos, ¿no?, que lleguemos a diciembre con una revolución mucho más fortalecida, porque es absolutamente necesaria, ¿no?, en este proceso, bueno, pues de tantísimos millones en el mundo que ya no creen en el capitalismo y en todas sus desgracias, en todas sus miserias, que está tratando de arrodillar a los pueblos como estamos viendo ahora en Grecia y por eso, bueno, Venezuela es muy necesaria y tiene que seguir bien encendida su llama.